Y desde que usted se va aquí el domingo, por la noche, por la tarde, a la hora que usted ve, a las 5, a la 1 Cuando usted sale de aquí, el Señor está pensando, ¿cómo le va a hablar el martes? El Señor está pensando, bueno ya lo sabe, pero ya está pensando, porque está viendo su vida, día tras día Dice la palabra de Dios que el hombre solamente alcanza a ver lo que está enfrente de sus narices Pero dice que el Señor le ve más allá, ya el Señor está viéndolo en la eternidad El Señor está viendo de aquí, no a dos días, a 10 años Él ya miró en un abrir y cerrar de ojos como un parpadear lo que sucedió en todo este año para usted Lo que sucedió en todo el año siguiente para usted El Señor dice que usted está recibiendo esta palabra Él ya está viendo los acontecimientos de su vida que vienen para mañana, para pasado Y de esa manera, Él empieza a preparar lo que usted tiene que oír, el mensaje que usted tiene que escuchar ¿Cuánto dice el amén? Entonces, de esa manera, cuando el pastor de cada iglesia está preparando un mensaje No es un mensaje solamente para Él, es un mensaje para toda la iglesia Es un mensaje para todos los que están dentro de la iglesia ¿Cuánto dice el amén? Entonces, de esa manera, yo estaba preparando un mensaje Oh, pero antes quiero compartirle algo, eso es un poquito más, pero no tenerlo aquí en la boca Y bueno, me lo bajaron un poquito, ahí está, muy bien, gracias, gracias hermano Quiero compartirle algo, durante esta semana, yo estuve llegando a una capacitación para pastores Fue un congreso apostólico, profético, de los cinco ministerios Algo así como lo que llaman el ministerio quíntuple Pero de los verdaderos, profetas y apóstoles Y cuando llegué ahí, ellos estaban, dale, dale, con el apostolado Había cuatro apóstoles Y como cinco profetas y un montón de pastores que habíamos ahí Y cada uno exponía Referente a lo que era su ministerio Su cargo, su posición Dentro de la palabra del Señor Y todos ellos venían Amado hermano mío, yo creo que yo era el único local De aquí, del área de sacramento Excepto los de esa iglesia Porque es un padre espiritual Que todos vinieron, él hace congreso cada año Y todos sus hijos espirituales vienen Pero venían de Brasil, de Argentina De, bueno, de todos aquellos lugares Y de este lado venían desde Atlanta, de Memphis Venían de muchos lugares Y estábamos compartiendo ahí Y era para poder pastores y apóstoles Y por lo menos los ministerios Y una cosa que me llamó mucho la atención Muchísimo, muchísimo Fue que se recuerda que un día le dije Que qué mal me sentía yo Que un día que fui a visitar una iglesia Toda la gente subía ahí Y nosotros no estamos aquí Estamos por el pastor, estamos por Dios Y se subía a otro cantar Y nosotros no estamos aquí por el pastor Estamos por Dios Ya sabemos que estamos por Dios Pero hombre, parecía que esa iglesia No quería su pastor Yo me sentí muy mal Muy, muy, muy mal Yo cuando salí yo dije No, esta iglesia no quiere su pastor para nada Pero hoy me llevé una sorpresa contraria Contraria Porque cada que se subía a un ministro Esto es entre apóstoles mismos Porque este apóstol ya le ha mandado Otros apóstoles Estaba inclusive ahí el papá del apóstol de casa Ya un señor grande A lo mejor de uno que usted lo conoce El apóstol Mayro Walter Y él estaba ahí Y cada vez que se subía un apóstol Un apóstol decía Yo estoy aquí gracias al Señor Y estoy dando a ustedes gracias a mi Padre espiritual Y a la gloria de Dios Que se manifieste en él Se subía un profeta Y igual le doy las gracias a mi Padre espiritual Y a mi Padre Dios Por la presencia de poder estar aquí Estas personas sabían honrar a su Padre Ay Dios mío Yo me quedé fascinado hermanos De la honra que se le da al hombre Pero escuchen bien ustedes ¿Ok? Porque a la otra le estaban quitando toda la honra Pero Dios no tiene problema con que uno se honre De hecho la palabra dice Honra a tu padre y a tu madre Honra a tu hermano Dice entre vosotros mismos Amados los unos a los otros Como Cristo nos ha amado Y una de las cosas que la Biblia dice es Honra a quien honra merece De hecho la Biblia dice que Dice honre mayormente Dice aquellos que les anteceden Dicen ellos merecen doble honra Ay Dios mío Me quedé sorprendido Dios es algo que solamente le quiere compartir Porque quiero también que sepa Que si hay personas Que saben honrar el vaso que Dios usa Así como esta iglesia que yo le compartí también Porque me sentí muy mal Que cada uno que se subía Y ahí se subían como veinte El que lee los versículos de bienvenida El que da la bienvenida El que trae el cántico El que trae la alabanza El que trae el especial El que manda el testigo Bueno Se suben como veinte Antes de que empiece la predica Y todos No estamos aquí por el pastor Y a mi me dolió mi corazón Y yo quiero que ustedes entiendan una cosa Nosotros estamos en la iglesia Porque Dios usó un hombre Amén O una mujer En ciertos casos Para que nosotros lleguemos A los pies del Señor Y la palabra de Dios dice Honra a quien honra merece Amén Amén Si es que la próxima vez usted Siempre denle la honra a Dios Por los vasos que utiliza el Señor Por el mujer Por el diácono Por el No sé La persona que Dios utilice O por el pastor Por su pastor también Denle la honra No estoy diciendo que Tenga que ir necesariamente Porque yo soy el pastor de esta iglesia No amado Porque yo no quiero que usted Se vaya de aquí Si algún día Dios se lo lleva Porque todos estos pastores Y ministros que habían venido Mira amado hermano mío Ninguno fue Yo le pregunté A uno de ese hermano Dice Tengo 14 años En esta iglesia Dice De que la obra Se empezó en tal lugar Porque el apóstol ya tiene mucho tiempo Pastoreando Y todo Todos los años Él iba para Los diferentes países Para Uruguay Para allá Entre Guatemala Y el Salvador ¿Cómo se llama? Había un poquito de Honduras Por ahí ¿Cómo se llama? Nicaragua Nicaragua Y Pero Es raro Porque de ahí de Centroamérica Solo estaba Nicaragüense Todavía A Honduras El Salvador Y Guatemala Todavía Él no llega ahí Dice No es que a mí me mandó El Señor Hasta Sudamérica Dice De allá vengo Hacia acá Entonces Había muchos Les digo Había Tres apóstoles Cuatro pues De hecho Pero tres eran hijos De ese apóstol Y Estaba el papá El amado espiritual De todos ¿Verdad? El apóstol Que engendró A ese otro apóstol Y después de ahí Estaban Y no creo que son apóstoles Nada más Porque No, no, no Amado hermano mío Yo pude mirar Que cada uno Estaba en su área El profeta Estaba en el profético El pastor Estaba en el pastorado El maestro Estaba en la maestría El apóstol Estaba en el apostolado Y no es igual Y no es igual Una predica De un pastor De un profeta A la de un apóstol Ni tampoco la del apóstol Al profeta Ni al pastor Y no es que uno Sea más que otro Solamente que Y ahí es Por eso es que Le comparto esto Porque se estaba enseñando Verdaderamente Lo que es el apostolado No la apostolitis Que hay hoy en día Sino lo que es El apostolado Y cada uno De los ministerios Como deben de ser Y como son ministrados Por papá Dios Amén De hecho Hay una escritura Que dice Fundamentados En las enseñanzas De los apóstoles Y profetas Siendo Jesucristo El apóstol De todos nosotros Entonces Ahí empezaron a abrir Mi mente se empezó a abrir A todo lo que Estaban dando Ellos Porque al principio El primer día Yo estaba bien cerrado Y yo decía No, 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 no Si aquí van a empezar Con la apostolitis Yo me voy del primer día Pero no Le doy gracias a Dios Porque en realidad De hecho el primer día Dije Ni me gustó Le dije a mi esposa Ya no quiero ir Bien rebelde, ¿verdad? Pero dije No, yo sé que Dios me mandó Dios puso en mi corazón Estar aquí Y lo voy a hacer Y no piense Que era así como usted Que viene Una hora Y ya se aburrió No, amado hermano mío Yo vine Todo el santo día Era de enseñanza Todo el santo día Y nomás salía Hace a veces Media hora para comer Pum Diez minutos de descanso Pum Y a veces Descanso mía Dale, dale, dale Porque era muy importante Todo lo que cada uno Ellos traía para exponer Entonces yo me lo sé muchísimo Porque cada día Cada vez que nosotros Asistimos a una predica A una enseñanza Es una preparación Que Dios tiene Para cada uno De nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén Y de esa manera Cuando Es más, de hecho Mi esposa me acompañó Una de esas noches Y cuando el apóstol Estaba leyendo La escritura Que él iba a dar Claro, él no se enfocó En lo que yo me voy a enfocar Porque a mí ya me había dado Dios la palabra Para nosotros Pero cuando él estaba leyendo Le dije Esa es mi predica Porque él estaba leyendo La escritura Que yo le vengo a dar A usted Porque a mí Dios ya me había dado La predica Para nosotros Entonces dice Amén Pero fue muy edificante Todo lo que vivía Bien, con ese testimonio De decirle Cómo sí hay personas Que saben honrar A las demás personas ¿Cuántos de ustedes Han sido honrados, amados? Uno no da más Dios mío Y los demás que esperan Para trabajar Gánese la honra La honra No es algo que se regala La honra es algo Que se gana Amado hermano mío Por eso nosotros Honramos a Jesucristo No nomás porque fue un profeta Como dicen muchos No nomás porque fue otro Un hijo de Dios No, no, amado hermano mío Él dio su vida Por nosotros Lo cual merece Que nosotros le honremos Él merece toda honra Y toda gloria Aleluya Gloria a Dios Y nosotros No es que nosotros Queremos la honra No, amados hermano mío Es que la honra No se pide La honra se gana La honra es un respeto Que la persona Le da a usted Cuando usted Es un ejemplo A seguir Para esa persona Cuando no Por eso nadie Le da la honra Por eso nadie Nos da la honra Porque nomás No podemos ser buenos ejemplos Y pues como nos van a dar la honra No hay honra Pero la Biblia Nos dice Nos menciona eso Ya después voy a hablar Acerca de lo que es la honra Pero hoy Solamente quería compartirle eso Porque estaba en mi corazón El saber que si hay personas Amado hermano mío Que saben honrar Y que nunca se le ponen ellos Como dice la escritura Dice Nunca te pienses más Que los demás Dice Honra a los demás Como a mayores que tú mismo O sea como a mayores que nosotros Tenemos que honrar a las demás personas Por eso le doy honra y gloria a Dios Porque Él es bueno Y todos lo saben Y en todo momento Está con nosotros Amén Abra su Biblia conmigo Y si pese a predicar para usted Jueces capítulo 24 Y a través De las predicas y enseñanzas Que Dios nos ha estado dando Durante este mes Hemos estado viendo Cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto Cómo tenía que transformar Su mente de esclavos a guerreros Cómo tenían que pasar el Jordán Morir a ellos mismos Y pasar el Jordán Y miramos cómo Moisés No alcanzó a llegar A la tierra prometida Y murió en el desierto ¿Por qué murió Moisés en el desierto? Bueno eso fue Por qué no entró a la tierra prometida Pero por qué murió Moisés en el desierto? Por sus delitos y pecados Por sus delitos y pecados Pero ni siquiera Almayo los propios Los del pueblo Madre mami Porque ahí era un pueblo De dura sed Y es un pueblo rebelde ¿Y sabe qué? Vamos a despertar Como dice Y vamos a implementar Las cosas de Dios En nuestra vida Esto le conviene a usted saberlo Porque si usted no está Implementando las cosas de Dios En su vida Usted no está creciendo Espiritualmente Y el problema De no crecer espiritualmente Es de que usted No le puede hacer frente Al diablo Recuerde que la semana pasada Hablamos De que el diablo Ya no es nuestro enemigo Tampoco es nuestro amigo Sino que ahora el diablo Nosotros somos Sus enemigos del diablo Y para que el diablo Tenga un enemigo Es porque el diablo Le teme a ese enemigo El diablo Cuando usted no puede ser enemigo De una persona Por ejemplo ¿Usted cree que el Salvador Es enemigo de Estados Unidos? No hombre Si se lo quieren hacer Compadres Y hasta manejan el dólar ¿Usted cree que algún Algún país suramericano Quiere ser enemigo De los Estados Unidos? No hombre Al contrario Queremos estar En los Estados Unidos ¿Sabe por qué? Porque no puede Encontrar esta nación Entonces ¿Pero sabe quiénes Si están en contra? Todas aquellas naciones Que le dicen Tu tiempo se acabó Viene el mío ¿Quiénes están en contra? Aquellos que dicen Tu tiempo se acabó Viene mi tiempo Por eso Amado hermano mío Escúchame El tiempo del diablo Se acabó ¿Qué? Más Te no entiendes Nada El tiempo del diablo Se acabó Ahora viene mi tiempo Ahora viene mi tiempo Es tiempo de la cosecha Ya el diablo Sancó mucho Ya el diablo Sancó muchas cosechas Pero ahora viene mi tiempo Ahora viene el tiempo De recibir Ahora viene el tiempo De cosechar Ahora viene el tiempo Donde usted Y donde yo Vamos a ser bendecidos Aleluya ¿Sabe por qué? Porque cuando el cobarde Debe venir al enemigo ¿Qué hace? Patita ¿Qué te quiero? ¡Corre! Pero cuando usted sabe Que tiene un enemigo Y viene el enemigo Entonces Cuando viene el enemigo Entonces el enemigo Mira hay un enemigo ahí ¿Y qué es un enemigo? Alguien que le hace frente ¿Alguien que qué? Ah no Alguien que qué? Alguien que le hace frente Entonces el diablo Ahora llama de cobardes Ahora el diablo Cuando viene Y usted se para Y usted empieza a decir Tu tiempo Se acabó Entonces el diablo No sabe qué hacer Porque el diablo Está acostumbrado Que cuando él llega La gente corre Que cuando él llega La gente se asusta Que cuando él llega La gente abandona todo Y sale corriendo Pero hoy usted Le va a decir al diablo Tu tiempo Se acabó Aleluya No Cuando dice Tu tiempo Se acabó Dígaselo Dígaselo Diablo Tu tiempo Se acabó Aleluya Le cuento por qué La palabra que yo traigo Para usted El día de hoy De parte de Dios Se llama De la siguiente manera Cuando Dios Está contigo Escúchame bien ¿Cómo se llama? Cuando Dios Está contigo Las maldiciones Se vuelven No, no Ayúdenme aquí también Las maldiciones Se vuelven Bendiciones ¿Cuánto le gusta eso? Cuando Dios Está conmigo Ahora digan así Cuando Dios Está conmigo Cuando Dios Está conmigo No, hombre Aquí no está bien Ni los muertos Ahí atrás Aquí adelante Sí Cuando Dios Está conmigo Cuando Dios Está conmigo Las maldiciones Se convierten En bendiciones No, no Escucha lo que te voy a decir Esto es verdad Esto es verdad Cuando Dios Está contigo Las maldiciones Se convierten En bendiciones Por eso es que La palabra dice Que nosotros No debemos de temer La Biblia dice Vosotros Estáis tranquilos Porque van a saber Quién es Dios ¿Vale? Porque cuando Dios Está conmigo Las maldiciones Se convierten En bendiciones Así de que Si tú decías Alguien No sé Que tiene mi vecina Creo que me hizo Ojo Hoy dile Gloria a Dios Yo la bendigo Porque esas maldiciones Se van a convertir En bendiciones En mi vida ¿Cuántos dicen a mí? Las maldiciones Que están lanzando Que tú? Hoy 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 No digo hoy 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 No se van a convertir Para ti Para tu familia Para tus hijos And for everything For everything that is in your possession I bless it right now In the name of Jesus the Lord Aleluya Porque mis maldiciones Si el Señor está contigo Se convierte en bendiciones Escuchame bien Si Dios está conmigo Mis maldiciones Se convierten en bendiciones Por eso a nosotros nos conviene Saber la palabra de Dios Por eso a nosotros nos conviene Poner en práctica la palabra de Dios Porque si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Mira deja de pelear con el vecino Es que vinieron y meternamos Tierra de panteón a la puerta Pisa la sacudente El polvo de los pies Es más que la recojas Deja que el brujo que te la tiró venga y la recojas Porque eres un hijo de Dios Y hoy se empieza a notar Que tú eres un hijo de Dios Y hoy se empieza a notar Que tú eres la luz en medio de las tinieblas ¿Cuánto dicen a mí? Diga hoy se empieza a notar Además hágale así Se cae la venda Porque hoy se empieza a notar Hágalo su compañero No, 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 de verdad Voté con su compañero y le va a decir Que yo soy la luz En medio de las tinieblas ¿Cuántos dicen a mí? Hoy se empieza a notar Que yo soy la luz En medio de las tinieblas No, 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 no Te quiero tocar el alma Decía un profeta Me encantó la palabra Como la utilizó Dice Mira cuando vienen y predican Dice Muchas veces Dice La palabra es tan poderosa Que cuando la persona usa la palabra Para su conveniencia Manipula al pueblo Me encantó Porque es verdad Pero la definición Que dio Dios mío Yo la tomé para mí Así de que Profeta Iván Yo tomo esa palabra ¿Verdad? Para mí Si usted me lo permite Bueno, no se lo pude pedir Ya se fue Pero Pero él dijo Mira Manipulación del alma Se llama lo siguiente Cuando una persona Te manipula Mira, mira Esto está grosero Dice Te manosea el alma Cuando una persona Te manipula Dijo el profeta Te manipula Te manosea el alma Uy Dios mío Cuando esa palabra Entró aquí en mi mente Dije Tanto tiempo Buscando la definición Y ahí está Es verdad Cuando una persona Te manipula Te manosea el alma Porque todo lo que es manipulación Está Está dirigido A tus sentimientos Tu alma Son tus sentimientos Y cuando una persona Te manipula A través de tus sentimientos Te está Manoseando El alma Hágale así No, no Hágale así Y dígale A mí nadie Me va a manosear No, no, no De verdad Dígase lo que está a su lado A mí nadie Me va a manosear ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos Haciendo esto Simbólicamente Mire para allá La candala Masaya Cuando nosotros Estamos en Dios Cuando nosotros Estamos en Dios Cosas grandes Hay en nuestra vida Y Dios No es un Dios Supremo Allá En el quinto Cielo En el séptimo Como dicen algunos No, aquí viene el tercer celo Y fuera de ahí No hay más Aleluya Pero ese ser supremo Está aquí con nosotros Todos dicen amén Amén Más de hecho Ahorita está sentado Contigo a la par tuya A través de tu hermano De tu hermana Porque ellos tienen El espíritu de Dios Aleluya Aleluya Y cuando nosotros Escúchame bien Simbólicamente Hacemos un acto de profecía Estamos cerrando Las puertas De nuestra alma ¡Uh! Santo Aleluya No Pues Somos un ministerio Profético Y apostólico Y no entendemos Lo que es Dios Dios Amado hermano mío No se mueve En una atmósfera De historia Dios se mueve El Señor Jesucristo No dijo Lean las escrituras Dijo Escudriñen Las escrituras ¿Tú sabes por qué? Siguen surgiendo Nuevas revelaciones Cada vez que alguien Vea la escritura ¿Por qué fue lo mismo De potente y poderosa Y tiene poder Para cambiar vidas Ayer 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 Hoy Hoy Mañana Y por siempre Porque la palabra De Dios Tiene poder Y está escondido Un gran tesoro Aquí dijo El Señor Jesucristo Escudriñen Porque a ustedes ¿Os parece que en ellas Tienen la vida? ¿En ellas tienen qué? La vida Las escrituras Entre más le buscas Más hay Amado humano mío Más hay Entre más le buscas A una escritura Más te da Y más Y más Y más ¿Y sabe por qué? Porque no está Escrita En un tiempo finito En tu tiempo Ni en mi tiempo Está escrita La palabra de Dios En la eternidad Amén 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 Aleluya Amén Amén Mira a Daniel Le dijo Dios Daniel Escribe esto Pero siérralo Porque no es para tu tiempo Amén No hombre Aquí no hay En la Biblia Amén Lo extendían Estaba todo escrito Y le decía Terminaba uno Y le decía El Señor Ciérralo Terminaba otro Ciérralo Terminaba siete rollos De Dios Le dijo el Señor Daniel Cierra esa escritura Y séanos Daniel Porque no son para tu tiempo Aleluya Y conforme vamos avanzando Hace ya más de dos mil años Porque dos mil años Es del Señor Jesucristo para acá Y setecientos cincuenta años Hasta Isaías Y setecientos cincuenta años Hasta Daniel Sietecientos cincuenta años Del Señor Jesucristo Dios le dio palabra A un hombre Que se llamaba Daniel Y le dijo Cierra esos libros Céanos Porque no son Para tu tiempo Porque vendrán tiempos Tiempos de tu tiempo Y me dio tiempo Y el tiempo Está corriendo Porque la escritura No fue escrita En una manera natural Sino en una manera Sobrenatural Cuando dicen a mí No, amado, amado, amado Si usted es pentecostal Hábleme, grítame Péreme los dientes O los ojos Pero no me deje pensar Que se está durmiendo Le cuento por qué Porque cuando nosotros Comemos Una comida muy pesada ¿Qué pasa? Nos pega sueño Nos pega sueño Nos pega sueño Por eso hay muchos No puede digerir Eso es lo que pasa Se alimenta Se atraganta Y se queda dormido Porque no está digiriendo O sea, en otras palabras Cuando comemos comida natural Y nos queremos Quedar medio dormidos No es cierto Que apenas acabamos de comer Ahí en la mesa Y se acaban las palabras Y está alguien platicando Y estamos Y nos estamos ¿Sabe por qué? Porque la comida No está haciendo digestión No está haciendo digestión Y le hace falta oxígeno A su cerebro Por eso nos pega sueño De verdad Porque nuestro aparato digestivo Está congestionado En otras palabras Ya tenemos mucha potua acumulada Y nos esperemos a querer ahí A querer quedar dormidos No, no, no Despiéndese Péngase un Aleluya Amén Para que no se duerma Pero no se me duerma Porque hoy quiero Que entienda la palabra Que le voy a amar Porque esta palabra La escribió Dios En este día Y le puso un punto Para que se haga realidad En su vida Amén Para que se haga realidad En su vida Amén Eso tome la palabra Amén 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 No somos No somos bautistas Aquí nadie le va a gritar Nadie le va a criticar Si usted le da gloria a Dios No al hombre A Dios Porque venimos a hacer demanda De la palabra No de Dios De la palabra Eso quiere decir Que todo lo que Dios Me haya dado Usted lo quiere suprimir Usted dice esa palabra Dios te la dio para mí Esa palabra Ni siquiera es tuya Predicador Esa palabra Dios me dijo Que tú me ibas a hablar Yo me voy a demandar Lo que es mío Yo me voy a hacer realidad Esa palabra Yo veo que las promesas De Dios Se cumplan En mi vida de lucha No, no, no Si se da Yo no lo quedo Yo estoy repartiendo Repartiendo Veo que haciendo los ojos Y me echo un montón Por acá Así de que no se me duerma Porque las maldiciones Si Dios está conmigo Las maldiciones Se vuelven bendiciones No hombre Amado hermano mío Créanle a Dios Mira amado hermano mío Dios Dios Papá el grande Y el Hijo Y el Espíritu Santo Solamente están buscando Pretextos para bendecirlos ¿Cuántos dicen amén? Amén Dios Papá El Espíritu Santo Y el Señor Jesucristo Solamente están buscando Pretextos para bendecirlos Amén Llegó el Señor Jesucristo Ahí donde estaba la fiesta En el portal De los hijos Y estaba un hombre Ahí tirando Y le dice Esperas ¿Quieres ser sano? Mira, mira, mira Llega con un pretexto Y le dice Esperas Ni que él no supiera Lo que sucedía Él era judío de judíos Él sabía lo que había ahí Él sabía que de cuando en cuando Llegaba un ángel Mesías a las aguas Y el que primero entraba Era sanado Había muchos hasta alrededor Todos estaban esperando Que el agua se moviera Para lanzarse Y este estaba hasta menos atrás Imagínate ahí Paralítico El hombre sin poderse mover Déjame, te abatizo más Ahí, el hombre Ahí Y un montón en frente de él Y el hombre ahí Amado hermano mío Pero sabes Hay que admirar de este hombre Hay que admirar de este hombre Que aunque no se podía mover Que aunque sus pies Estaban medio stubidos Que aunque sus pies No podían tener fuerza Amado hermano mío Pero él estaba ahí Amén Ay Dios Mira, él estaba ahí Apenas nos duele la mano Y nos queremos quedar en casa No, él estaba ahí Mira, mira lo más importante Amado hermano mío Esto me deja atónito Él sabía que había muchos Delante de él Que era casi imposible Ay Dios mío Que era casi imposible Raca santa No, hombre Dime amén hermano Romo, sabacán Dalamasaya Si tú sabes Lo que te estoy hablando Entiende Era casi imposible Que él se pudiera meter Antes que otros Porque había otros Que estaban puertos Otros que estaban torcidos Otros que estaban Cogidos Pero ahí en la vida Estaban esperando Mover del agua Estaban esperando Que el agua Y saltar Pero este hombre No se podía mover Pero ahí estaba Ahí estaba No importa Cómo te sientas No importa Cómo estés No importa Lo que tú pienses Pero ahí Estaba Aleluya Y este hombre Creyó Llega el Señor Jesucristo Y le dice ¿Qué tienes? Y luego le dice No, pero Yo quiero ser sano Señor Pero mira nomás Toda esta bola No tienen compasión De los paralíticos No me dejan entrar No me dejan mover No puedo entrar Porque apenas Si me quiero arrimar Y mira Hay 100 delante de mí Imagínate Cuántos estaban ahí Para mover Amado hermano mío Si tú supieras Que hay una pileta Y que de cuando en cuando Viene un ángel Y mueve el agua Amado hermano mío No estarías haciendo línea En vez de estar escuchando a mí Gloria a Dios Por los honestos Pero amen Hasta yo no Que te iba a andar predicando Y no coro Para ser sano Pero hoy no coro ¿Sabes por qué? Porque la sanidad Está en mí Porque la sanidad Está en mí Porque aquí está El Espíritu de Dios Porque aquí está El Espíritu de Dios No, no, no Dilo conmigo Aquí ¿Dónde? Aquí está El Espíritu de Dios Y donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad De enfermedades Hay libertad De tus finanzas Hay libertad De tu matrimonio Hay libertad Para con tus hijos Hay libertad Yo declaro en esta tarde Que la palabra Está entrando en tu vida Y que estás entendiendo Que donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad De dolor Hay libertad De sufrimiento Hay libertad Hay libertad Hay libertad En el nombre de Cristo Jesús Hay libertad Cuando dicen amén Aleluya Señora su membre Habla 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 Hay poder En Jesús Hay poder En Jesús Hay poder En Jesús Dije que Hay poder En Jesús Y en su Santo Espíritu También Aleluya Llega el Señor Jesucristo y le dice que tienes Él sabía que desde hacía muchos años Él estaba atendido Y le dice Señor quiero ser sano Y le dice ¿Y qué esperas? Dice pues es que antes de que yo llegue otro se mete Y le dice el Señor ¿Quieres ser sano? El Señor solamente estaba buscando una excusa Para bendecir a alguien ahí El Señor no llegó de casualidad ahí Imagínate hermano Había cientos de personas Haciendo líneas para ser bendecidos Y llegó el Señor y le pregunta ¿Quieres ser sano? Buscaron una excusa Que le dijera si si quiero ser sano Y le dijo pues levantate y anda Levantate y anda Levantate y anda Hoy te digo amado hermano Levantate y anda ¿Qué estás esperando que se mueva el agua? Deja el agua Deja la corriente Deja a los que no se quieren levantar Deja a los que no quieren oír Deja a los que no se quieren mover Vamos amado hermano mío Levántate y anda Toma tu lecho y anda Toma tu problema y anda Toma tus finanzas y anda Raba, salga Anda, 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 anda Tiene un corazón que está Vamos a caminar juntos Vamos, vamos, vamos Díselo, díselo Está sonriendo Está sonriendo Vamos a caminar juntos Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Vamos a caminar juntos Juntos, aleluya Aleluya Porque dice la palabra donde están dos O tres Con eso son suficientes ¿Cuántos? Con esos ocho Dice el Señor Ahí estoy yo Aleluya Aleluya ¿Cuántos se ponen de acuerdo hoy conmigo? Miren, no somos dos No somos tres Somos un montón Y si juntos empezamos a caminar Imagínense, el diablo va a empezar Los ejércitos de Dios Los ejércitos van a empezar a correr el diablo Y si empezamos a hacer alabanza Y si empezamos a hacer oración Y si empezamos a pedir por tus hijos Y si empezamos a pedir por tu liberación Y si empezamos a pedir por tus finanzas Y si empezamos a pedir por tu sanidad Y si empezamos a pedir por tu hogar Va a ser liberado Porque antes corríamos Pero ahora el diablo tiene que correr Porque no somos uno ni dos Somos un ejército de Dios Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso Dios Papá Está buscando una excusa para bendecirte Dios Papá Está buscando una excusa para bendecirte Cuando Él creó al hombre Él buscaba una excusa Él dijo voy a crearlo Y le voy a poner el Santo Espíritu Así de simple Dice para que él gobierne Una excusa que diga Dios Necesita gobierno Ahí está quien los gobierne ¡Ay santo! ¡Ay santo! Y luego le dijo Mira Sobre todo le dijo Y los bendijo Dios ¡Aleluya! Nosotros somos bendecidos por Dios Desde antes de la fundación del mundo Usted es una persona bendecida por Dios Desde antes de la fundación del mundo Usted no se había dado cuenta Diga no lo sabía No lo sabía No digan eso Y digan no lo sabía ¡Ay santo! Pues hoy me mandó Dios a decirte Eres una persona bendecida Eres una persona bendecida Amado hermano mío Amada hermana mía Eres una persona bendecida Y yo te bendigo doblemente En el nombre de Jesús De Nazaret ¡Aleluya! Dios siempre quiere bendecirnos Dios todo el tiempo quiere bendecirnos Pero entre más nos entregamos a Dios Mira ve el momento Amado hermano mío Escuchame lo que te digo Cuando tú te entregas a Dios El nivel de entrega que tú le das a Dios Es el nivel de entrega que tú recibes ¡No al santo! El nivel de entrega que tú le das a Dios Es el nivel de bendición que tú recibes Amén Porque mira 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 Lógica 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 Horas y pasan milagros Amén Horas y pasan milagros Estás en un apuro No tienes no tienes trabajo Vienes y hablas con Dios Y Dios te da trabajo Amén Si el nivel de entrega que le damos a Dios Es el nivel de entrega que nosotros tenemos también O sea Todo bien ¿No? Ida y vuelta Aleluya El nivel de entrega que tú le das a Dios Es el nivel de bendición que tú recibes Diga yo me voy a entregar a Dios Ahora digan los vecinos Completamente me voy a entregar a Dios Ahora pregúntete ¿Qué bendición hay en eso? No preguntan nada A ver otra vez ¿Qué bendición hay en eso? ¿Qué bendición hay en eso? Ah que bueno que me preguntan Porque la bendición es grande Cuando nosotros nos entregamos a Dios Pasamos a otra atmósfera Ya no estamos preocupados Que por el caldito de pollo Si sabe no hombre Aunque se hagan una vieja Sabe bueno Porque Dios está en medio de la sopa ¡Aleluya! Cuando nosotros nos entregamos a Dios Hay bendición Y a mayor entrega A mayor bendición Cuando nosotros nos entregamos a Dios Pasamos a otra dimensión Dejamos de andar pensando en lo natural Pensar en tontería Que si me quiere mi novia Que si me desprecia Que si me traiciona Dígalo Si te traiciona Te quiere o no te quiere Allá se va a entregar con Dios Mira tú solamente ven a la Biblia Y diles Señor Lo pongo La pongo en tus manos Yo soy tuyo Y todo lo que me rodea Tuyo es ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si esa persona no es para ti Dios la remueve La quita La enmas astase Que se vaya para África Que se lo toque Los leones A que evangelice A los que están por allá Pero cuando tú te entregas A Dios Amado hermano mío Dios abre brecha Para ti ¡Eh! ¡No! Ese a mí no llegó Ni de acá Allá afuera ¡Cabro! Mira hoy lo que te dije Cuando tú te entregas A Dios Dios abre brecha Para ti ¿Sabes lo que es abrir brecha? Pregúntame ¿Qué es abrir brecha? ¡Es la brecha! Y cuando llegas Una casanga Un machete No lo llaman por allá En su tierra Machete Una casanga Un machete Ahí torcido Y vas abriendo Así entre el monte Amado hermano mío ¡Shh! 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 Y viene el Señor Dice la palabra de Dios En el libro De la Apocalipsis Estó abriendo su boca Y sale una espada Que viene Aniquilando A todos Tus enemigos ¡Eh! ¡Eh! Y Dios va abriendo brecha Para ti Porque cuando Dios Está conmigo Las maldiciones Se convierten Tienen bendiciones Y yo soy bien bendecido Diga Yo soy bendecido Yo soy bendecido Mira amado hermano mío Entre más maldiciones Me lancen Y más bendiciones Yo desate Soy más bendecido Por eso amado hermano mío Tú no te fijes Tú no te pongas Es tormentoso Medroso Ay que qué va Tú entrégale a Dios todo Si tienes necesidad Tú dile Señor No sé cuál es el propósito Pero mi vida te pertenece Mis hijos te pertenecen Mi casa te pertenece Mi casa te pertenece